Saludos, pues hoy vamos a ver unos auriculares bastante peculiares, unos auriculares que están considerados como los mejores auriculares económicos de la historia y que prometen un sonido de una calidad superior a muchos. Vamos a ver qué tal. Son unos auriculares que llevan muchísimos años haciéndose y que seguro van a estar muy bien. Vamos a ver qué tal se escuchan y vamos a ver qué tal su comodidad y otros factores. No olvidéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un link a Amazon por si los queréis comprar, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué hay aquí dentro. De acuerdo, pues estos CoSporta Pro son unos auriculares que se empezaron a producir a finales de 1983, principios de 1984 y que a día de hoy se conservan haciendo exactamente iguales. Hay un modelo con Bluetooth, otros inalámbricos y otro modelo Sport. Yo recuerdo de pequeño tenerlos en casa. Me acuerdo oír música con ellos y la verdad es que me hace mucho irlo sin volverlos a probar y así que vamos a desempaquetarlos. Como veis, esta caja pertenece a un modelo reacondicionado, pero nos puede servir perfectamente para ver qué tenemos. Aquí tenemos una bolsa, un estuche. Tenemos los manuales y aquí tenemos los auriculares. Vamos a sacarlos. Vemos que aquí tenemos una cuerdecita. Y ahora diréis, ¿qué cosa más fea? Vale, de acuerdo, pero falta escucharlos. Escucharlos. Estos tienen una peculiaridad que podemos ajustar lo que es la presión de las copas. Podemos utilizar este modelo, que es el firme y el modelo más light. Como podemos ver aquí, pues se puede extender un poquitín más. Vemos aquí los drivers, que son unos drivers bastante sencillos, pero lo que importa es la calidad. Y ahora vamos a ver otra cosa que podemos hacer con ellos. Y es que podemos hacer así. Los cogemos así y acercamos. Y quedan así de plegados y se pueden transportar de forma muy fácil. Como podemos ver aquí, pues tenemos algunas especificaciones. Y es que la respuesta de frecuencia son entre 15 y 25.000 Hz. Tiene una impedancia de 60 ohmios y llega hasta 101 decibelios. Algo que está muy bien. Tenemos un cable de 1,2 metros y tenemos un jack de 3,5. Hay modelos, como he dicho ya, modernos con Bluetooth. Como podéis ver aquí, pues moviendo estos pasadores, conseguimos que se ensanche más lo que es el aro, la diadema, para ajustarlos al diámetro de tu cabeza de forma fácil y sencilla. Muy bien, pues veis cómo quedan. Quedan bastante bien. Y ahora voy a pasar a ponérmelos. Así que vamos a ver. Y veis que acoplan muy bien al oído. Espero no caiga mucho ruido. Y voy a modificar esto. Pero creo que será suficiente para mí. Con el modelo firme. Vamos a probarlos así. Veo que apretan un poco menos. Coge bien la diadema. Y ahora solo queda probarlos. Vamos a ver qué tal suenan. Vamos al equipo de música, como siempre, vamos a probar algunos discos y comentaros qué tal se escuchan, qué es lo que importa realmente. ¿De acuerdo? Vamos con ello. ¡Guau! Pues solo puedo decir que ¡guau! Menuda calidad de sonidos. Impresionantes. Un sonido muy, muy, muy musical. Muy equilibrado. Tenemos unos agudos muy reales. Que suenan lo que tienen que sonar. Ni más ni menos. Unos medios que están donde tienen que estar. Y unos bajos muy potentes. Que llegan a sonar muy, muy alto. Pero que nunca llegan a ser pesados ni estridentes. A precio que están, son unos auriculares que podrían considerarse los mejores auriculares económicos de la historia. Su sonido es excelente. Su fabricación es buena. Su comodidad es muy buena. Podría llevarse por horas y horas y horas. Y podrías estar escuchándolos. Se pueden llevar aquí en el cuello y no te van a molestar. Y tampoco está mal lo que es la reducción del sonido del exterior. No llevan ninguna cancelación de ruido. En esa época, por supuesto, no se fabricaba. Pero, de todas formas, aíslan muy bien. Son muy cómodos. No se te caen. Puedes moverte bien. Que se te quedarán quietos. Y poniendo las dos configuraciones. O la suave o la firme. Te quedarán bien ajustados. La cabeza. Los recomiendo para cualquier estilo de música. Sobre todo, música acústica. Son excelentes. Y sobre todo, también a gente que le gusta la música. Hay muchos graves. Como por ejemplo, música electrónica. Pues va a tener graves por todas partes. Y no vas a tener ningún problema. La estética. Puede que a alguien les parezca feos. A alguien les parezca preciosos. Eso ya es otro factor. Pero, como calidad, es muy difícil de igualar. Tengo mis JBL. Que sabéis que me gustan mucho. Pero, estos están incluso un poco por encima de ellos. Tienen un sonido muy fuerte. Simplemente suenan mucho más que cualquier auricular que haya probado. Y la calidad es muy buena. Como sabéis, en la zona de descripción del vídeo. Os dejo un enlace a Amazon por si los queréis comprar. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta. Suscribirte al canal. Y compartirlo con tus amigos y redes sociales. ¿De acuerdo? Un saludo.